¿Está buscando una mejora en la rentabilidad de esa empresa con un vehículo 100% eléctrico? Un vehículo con cero emisiones de gases, cero vibraciones, cero ruidos. Tome nota a los siguientes aspectos de mantenimiento. Tiene un costo operativo del 30% menor a un motor de combustión interna. No hay derrames de aceite y tienen un mayor tiempo productivo con menos visitas de mantenimiento. Además, contar con una flota de vehículos eléctricos con carga de energías limpias le permite a su empresa participar en certificaciones como Bandera Azul Ecológica. Visite nuestros talleres de servicio de INSA y deje su vehículo en manos de los expertos. Este es otro Mecanitip del servicio postventa de INSA.